Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Somos una empresa comprometida con el desarrollo de profesionales y profesionistas, siempre trabajando de la mano con las universidades para poder nutrir de conocimiento a nuestros practicantes, desarrollando así todo su potencial en nuestra empresa. Queremos hacer un reconocimiento a nuestros practicantes. Héctor Hernández, del área de SIL, Diana Gerber, de Recursos Humanos, Omar Quintero, en Ambiental, María José Aguilera, Dicasting. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día a día. Diana García, de Dicasting, Denison Covarrubia, de Caicen, Miguel Acosta, de Aluminio, Quetzal y Rosales, de Tratamiento Térmico, Víctor Rivera, de Ingeniería. Un día estarás en el lugar que siempre quisiste estar. No dejes de creer. Sigue avanzando. Denise Godínez, de Forja, Víctor Hernández, de Mantenimiento, Miriam Garay, de Finanzas, y Carlos González, de Almacén. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Jacqueline Martínez, de Stil, Bianca Arredondo, Calibración, Vanessa Trujillo, State of Sharp, Kayla Trujillo, Seguridad. Esfuérzate, supera las dificultades y crea tu propia historia de éxito. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. También extendemos este reconocimiento a quienes iniciaron como practicantes y ahora son trabajadores de NISIN. No hay fórmula secreta para el éxito. Es el resultado de tu preparación, trabajo duro y aprender de los errores. Carolina Castillo, Araceli Castro, Esmeralda Mayo, Araceli García, Alfredo Martínez, Hilda Anguiano, Raúl Torres, Judith Zapata, Javier Bautista, Perla Rodríguez, Víctor Medina, Janely Zavala, Mildred Alemán, Guadalupe Rangel, David Ibarra, Evelyn Gallegos, Monserrat Cortés, Ricardo Huitrón, Karen Flores, Samuel Castillo, Celeste Guerrero, Julieta Pérez, Abril Carranza, Luis Olvera, Gerson Barrón y Rosa Torres. Ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar, trabajar juntos es triunfar. 23 de mayo, Día del Estudiante. Juntos somos un equipo, juntos somos la gran familia Nisi. Cada logro comienza con la decisión de intentarlos. Día del Estudiante. Día del Estudiante. Día del Estudiante.